Para todos ustedes, viene amanecer, amanecer sin ti Porque tú lo que diste Este es otro golazo Johnny Films En la voz de Pablo Enrique Enrique Manny Santany Charriz de la Cumbia Decidiste marcharte Díntese a mi lado Decidiste marcharte y parece que fuera mentira Olvídate la promesa de amarnos toda la vida Me pregunto dónde estarás Y tu boca a quien besará Quien se acerca a tu lado, quien hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo les digo que están con tus padres por unos días Me avergüenza decir la verdad Que se rían de mí los demás Y presiento que nunca a mi lado tú regresarán Amanecer sin ti Amanecer sin ti Te demorí mil veces Ya el silencio se lo escuché Amanecer sin ti Amanecer sin ti Te demorí mil veces De sufrimiento Por la gente Del amor El vago El vago El vago El protestante ¡Gracias! Dice marcharte y parece que fuera mentira Olvídate de la promesa de amarnos toda la vida Me pregunto dónde estarás y tu boca a quién besará ¿Quién se acerca a tu lado y quién hace contigo el amor? Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo les digo que estás con tus padres por unos días Me avergüenza decir la verdad Que se rían de mí los demás Y presiento que nunca a mi lado tú regresarás Amanecer sin ti, amanecer sin ti Te demorí mil veces, el silencio se lo escuché Amanecer sin ti, amanecer sin ti Te demorí mil veces, el sufrimiento por no hacerte nada Decidiste marcharte mi amor Y hoy no estás a mi lado Amanecer sin ti Amanecer sin ti, amanecer sin ti Te demorí mil veces, el silencio se lo escuché Amanecer sin ti, amanecer sin ti Te demorí mil veces, el sufrimiento por no hacerte nada Amanecer sin ti, amanecer sin ti Te demorí mil veces, el silencio se lo escuché Amanecer sin ti, amanecer sin ti Te demorí mil veces, el sufrimiento por no hacerte nada Amanecer sin ti, amanecer sin ti Saludos para Emanuel, Roger, Hernando Para Joao, la grata de la onda Javier Henao Bueno, seguimos disfrutando, seguimos pasándola súper bien Vamos a bailar, vamos a gozar Ay, qué rico que la estamos pasando Feliz 18 años Anthony Vívela, vive, vive la vida Cada instante, cada segundo Vive al límite Ay, ay, ay Saludos Último día, el doctor te está recomendando tomar a, haz caso Doctor Josué Uy Bueno, seguimos disfrutando, seguimos pasándola súper bien Habrá habido otro gran éxito para todos ustedes Porque todos los bailamos Todos los gozamos Todos nos divertimos Vienen Corazón Ya no sufres, corazón Que sea huevón, macho, macho, macho Ya no sufres, corazón Sufriendo, macho, macho Me dijimos, no te enamores No te enamores Yo que la quería tanto así Yo que la entra de todo mi amor Yo que la quería, esta era mi vida Ay, me engañó Ella se machó y nunca más entrará Ella se burla y solo me dejó Yo que la quería, esta era mi vida Ay, me engañó Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla, dejarla de amar Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Corazón Don y Phil Ya no sufras, corazón Corazón, corazón Vamos desde el barrio El número 6 La gente Catalina Huaca El Agustino Claro Ese don Ramón Yo que la quería tanto Yo que le entregó todo Mi amor Yo que la quería, esta era mi vida Ay, me engañó Ella se machó y nunca más entrará Ella se burla y solo me dejó Yo que la quería, esta era mi vida Ay, me engañó Corazón, corazón Ya no sufras más Corazón, corazón Ella te engañó Corazón, corazón Tienes que olvidarla Dejala de amar Comarón, camarón Ya no sufras más Comarón, camarón Ella te engañó Comarón, camarón Tienes que olvidarla Ay, corazón Camarón, camarón Ya llegó el camarón ¿Qué, qué, qué? Te tomo tu cerveza ¿Qué le pasa? Y no pone nada ¿Qué es el Simpson de la tablada? Queda, queda, queda ¿Qué es el Simpson de la tablada? Encima toma lleno Este sí es conchudo Se computa venezolano Se pasó de concha fresca Se computa chamo Paso lleno Y ahora Otro gran éxito Para la cámara De Johnny Phil Ay, ay, ay Chicho Producciones No hay más Somos el Sábado Samuel 18 Hoy Orquesta completa Y ahora El humo del Sibarrío El humo del Sibarrío El humo del Sibarrío El humo del Sibarrío Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Un sentimiento Me dio a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Juro, juro No vas a pagar Estoy triste Desbillando Es el humo del Sibarrío El humo del Sibarrío El humo del Sibarrío Se llorará ¿Qué crees? Una diosa No vas a creer Un día El humo del Sibarrío Gritará Hola Cholo José Chicho Enrico San Juan Del Urigancho Ay Ay, nos vemos Charly de la Cumbia Internacional Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar A la mujer que mató Un sentimiento Me iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi sonso corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar Qué triste Estoy mirando Es el humo del Sibarrío Que me hace llorar Qué te crees Una diosa Por hermosa Que algún día Se marchitará El humo del Sibarrío Para que siga bailando Siga gozando Sigue la rica Cumbia Sigue la rica Cumbia Cumbia Ay Aquí a los 18 años Lejándole Feliz cumpleaños La voz de Roger La voz de Pablo Enrique Para poder cantarles Me dices que te vas Pues anda, vente Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Me dices que te vas Pues anda, vente Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Te diste con gran pasión Yo no lo niego Tú fuiste mi adoración Mi único anhelo Hoy que te alejaste Mi tema es muy triste Pasarte como olvidar Nuestro cariño Cuando te conocí Cuando te conocí Me prometiste Duraste quererme siempre Eternamente Cuando te conocí Me prometiste Duraste quererme siempre Eternamente No comprendo la razón No comprendo la razón Que tu abandono Pues todavía nunca te di Ningún motivo Será cariño Será cariño Será cariño Si es así Si es así Si es así me denoma Busca riqueza No quiero que te cruces En mi camino Porque nunca fuiste bien Con mi cariño Ya buscara otra mujer Que me comprenda Que sepa quererte amar Sin condiciones No quiero que te cruces En mi camino Porque nunca fuiste fiel Con mi cariño Ya buscara otra mujer Que me comprenda Que sepa quererte amar Sin condiciones Que sepa quererte amar Bueno Tremendo éxito Ahí está la voz de Adolfito Vega Hoy con todos los amigos Que van llegando Vamos a mandar el saludo Correspondiente Para todas las amistades Que están brindando Con su rica cervecita Pilsen Viven Bien Bien Gente de golazo Fiquen su amor Vamos mi gente Recusimiento La gente de Losrento Miene cumpleaños Recuerda Los Charlie Amor, no llores amor, la gente envidia nuestro amor Te quiero, me quiere, es lo mejor, hace días que es prohibido Libertad, tiro para amar, que yo te regalo el corazón Te quiero, me quiere, es lo mejor, hace días que es prohibido No importa que la gente, por amor es nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No importa que la gente, por amor es nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad Buenas Chicho, Chelo José, Rigo Zafalio Ligancho Y ahora 4, 2, 3, 4, Carlin De la cuncia De la cuncia Buenas eh, indio de la cuncia Tal vez, estés llorando, igual que yo Tal vez, ya me olvidaste, como tu amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor Tal vez, estés muy sola En tu habitación Tal vez, brindes unas copas Por este amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor Pero yo, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no, olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Bueno, Yuri, Lucía, Lejillo, Paralí, David Y el padre Nos tenemos lleno Cuatro tripos, carlin De la cuncia Para la tía Paulita De la tía Paulita De la tía Paulita Ahí está sanando Qué rico tema para toda mi gente Que lo está bailando, gozando Divirtiéndose, pasándola súper bien Hoy en ese Gran Odomásico Feliz 18 años Anthony Para Raquel también Raquel también está Odomásico Recontrándonos después de mucho tiempo Con las cámaras de Johnny Films Hoy para poder filmar Estos 18 añitos De mi caucita Anthony Hoy para brindar con todos ustedes Y ahora Esto se llama Intrata Intrata Un C Claro Y vamos a fuerza Gracias K Chau La pena Pese de ti Y díame en la estrellana Ya por tu amor Hoy te marchas como otro Y te invito de mi amor Y te ofrezo las razones Y te lo dejo de mi amor Para que te amanezas Si te pido de mi amor No hombre con el razón Y el corazón es tu amor Para que te amanezas Dijiste que mi amor Solo era tuyo Nadie va a llorar mil veces No lo he entendido Ahora que te encuentre lejos Si no le pido Señor No vuelvas a engañar Otro amor Y ahora que te encuentre lejos No te lo pido Señor No vuelvas a engañar Otro amor Se le pido A pesar de ti Mi día me engañara Que por tu amor Te amanezas con otro Y te di todo mi amor No prendo las razas Si te pido de mi amor No te va a llorar mil veces Que por tu amor No hombre con el razón Si te pido de mi amor No te va a llorar mil veces 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 Conciencia, conciencia Mi vida, quizás no te quiero Te extraño cuando te afecta a mí Te quiero, no me he querido Y el mío salga para ti Te amas, mi amor, no me amas, pero ahora sí Que regresen a mi frota de tu amor De tu amor Siempre estoy pensando en ti Vivo solo para ti Cariño es grande para ti, para ti No me amas, mi amor, no me amas, pero ahora sí Que regresen a mi frota de tu amor De tu amor ¡Ahora! ¡Viva, Paulita! ¡Rosita, la faraona! ¡Ahí vas! Y su comadre ¡Ay, el mío de Vicarte! ¡Óyeme! ¡Salud para el Cholo Hurtado! ¡Ven a Cholo Hurtado! ¡Ay, ay, mi gente que rico que estamos pasando la super vida tomando! ¡Britando! ¡Continuamos con todos los buenos temas! ¡Salud, mi gente! ¡Feliz 18 años! ¡Ya me chiquita! ¡Mario! ¡Acappela, acappela! ¡Un minuto de silencio, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tapapá! ¡Tú! ¡Tapapá! ¡Dale con Fede! ¡No te preocupes! ¡Por favor! ¡No creo que suba! ¡Acappela, acappela! ¡Tapapela! 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 ¡Eso se llama! ¡Tú! ¡Tú! ¡Conciencia! ¡Tú conciencia quedará! ¡Mira, sí! ¡Y a ti! ¿Tú te refueres la conciencia? ¡En Nardo Yaya! ¡Masarrina Huerta! No sé, si me engañas, no sé Yo te juro que me siento En tu mirada, en tus ojos, me odio En ti, a ver tu corazón Las heridas que me quedan en la sanza En tu perfume, en su mensaje, de traición Y otro amor Por amarte tanto de mí, se llanto 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 En tu conciencia Dejo en ti Para Manel y Roger La gente que viene en auto Para Manel y Roger Y este es otro éxito En la voz de la gente Y la Charlie La cumbia Me equivoqué Me equivoqué Gua, gua, gua Gua, 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 gua Me equivoqué Me equivoqué A cantarte amor Me equivoqué Me equivoqué A cantarte amor Y yo lo quiso Lo recibí Un gran dolor A cantarte amor A cantarte amor A cantarte amor Que no volveré A cantarte amor Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Ay, ay, ay Qué rico tema Sigue, 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 sigue Sigue las luces psicodélicas Para Naomi de Vitarte Maldito Maldito licor Te odio y te quiero tanto Por tu culpa Me borracho Todos los días Maldito licor Maldito licor Maldito licor Porque me hace recordar De mi primer amor Que me hace recordar De mi primer amor Tía Catalina Tía Catalina Huanca La gente de Nocheto La gente de Nocheto La gente que está brindando el día de hoy con nosotros Ay Con su culo El camarón Pedí mi beso con ternura Pero no, no se ríe por enfocarme De mi primer amor Ternura Pero no, no se ríe por enfocarme Y ahora Ahora lloras por mi querer Pero puede ser por este amor Cuando yo le di mi querer De brasa de mi amor Pero ya se rejuje Pero puede ser por este amor Que era entre los dos Y ahora vuelvas con mi amor Coguita de Santa Clara Mi amor no es lista ¿Te acuerdas qué? ¿Qué? Un día te traje todo mi cariño Y sin embargo Sin embargo tú Tú me presionaste mala mujer ¿Y ahora? Ahora quieres volver a mi lado Para ver por las huevas Te di mi beso con ternura Pero no, no se ríe por enfocarme Pero no, no se ríe por enfocarme Pero no, no se ríe por enfocarme Ahora ya lo volví en el Ahora juegas por este amor Cuando yo le di mi querer Pero no, no se ríe por enfocarme Pero ya se ríe por enfocarme Pero no, no se ríe por enfocarme Pero no, no se ríe por enfocarme Pero no, no se ríe por enfocarme Él ha sido compañero Él ha sido Él ha sido Ya ves Para seguridad, ábalos Al norte Eso Pásalo Uy Ey Ey, ey 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 Lo que a mí me pasó Y les voy a contar Lo que a mí me pasó Yo tenía un amor Ella me abandonó Yo tenía un amor Ella me traicionó Mientras yo trabajaba Con otro se marchó Mientras yo trabajaba Con otro se marchó Serenazgo A ver si te largas Eso ¿Como una flor? ¿Qué es eso? Yo la única con una flor que he escuchado es Selena De ahí los demás son huevadas Más feo No me hagan como judeste por favor Sin creatividad Sin ideas Ya no reniegues Adolfo Eso Vamos ahí Bueno Anthony Feliz sueño Amén Vamos Te damos Gracias Bueno Por culpa de la serenazgo La policía no se quita afuera Tenemos que bajar el volumen al equipo Así no se puede trabajar Pero bueno La gente Imposible sacar tus recuerdos A ver con ganas Si le meten un sol de ganas Que vive el santo Que vive el santo Bueno Para Anthony Feliz cumpleaños Éxito que yo lo bailo Lo reclaman todos Venimos Pero vive el mundo En la voz de Pablo Enrique Oja Ey Blanco Buena Emanuel La otra Joder de lao Buena mi cosita peluchí Buena Jerson De mi hija del Carmen Jesús Corita Buena Melisa Y la china Buena mi gente Lo cheto Oja es blanco No vamos a lucrecer A mover el cuerpo Porque bailamos hoy Rumba 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 Ay Ay Benzana 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 Un poquito de chapa Rojo Un poquito de chapa Rojo La faraona Feliz cumpleaños Adelita 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 Llena mi madre La soledad Tener Mente Sin amor Que te quiero enseñar Y no así mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba La faraona Ro 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 La faraona Baila mi rumba La faraona La 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 Baila mi rumba La faraona Ro 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 La faraona Baila mi rumba La faraona La 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 Rumba La faraona La 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 Baila mi rumba Baila mi rumba País más grande De tu mundo Soy el fuego que afina el tambor Soy la musa del amor Que te quiero enseñar La forma más sutil Para hacerte olvidar Baila mi rumba La faraona Ro 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 La 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 Baila mi rumba La 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 Baila mi rumba La faraona Ro 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 La faraona Baila mi rumba La faraona Baila mi rumba La 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 Vamos a pasar listas El día presente El día presente A la Kevin A la Lucero A la Nadia Ana Tomara Naja Rosa Puesto Negro David Tardanza Eddie Olo Jessica Teila No voy Casey No vino A la mierda Ya se fue Janina Murió ¿Estás bajada lista? Baile mi rumba La bala La bala 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 Baile mi rumba La bala La, la, la La, 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 la La, 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 la La, la, la Buena Anthony y Felipe Menos ¡Gracias Anthony! La Loma, la gente, la Curva y la Mauta Colita, el sabor Melisa Para Caquiña, Guadalajal Buena Gerson, buena Gerson El distinto Camote, Tampi, Caigo, Chinoa, Gosi Para Dolo, ausente Esa chica que pasó Esa chica me miró enamorada Enamorada Esa chica que pasó Esa chica me miró inocionada Inocionada E ela enganada Esa chica me miró enamorada 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 Enamorada Esa chica me miró enocionada Esa chica me miró inocionada Esa chica me miró enamorada enamorado, enamorado, enamorado. Amorado, enamorado, enamorado. Amorado, enamorado, enamorado, enamorado. Amorado, enamorado, enamorado. Amorado, enamorado, enamorado. Amorado, enamorado, enamorado, enamorado. Amorado, enamorado, enamorado, enamorado. Amorado, enamorado, enamorado. Y con esto, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te conocí, maldita, loca, tóxica, berrinchuda, caprichosa, problemática, enferma mental, demenciada? Ahí está, y todo queda grabado para las cámaras de Jody Field. Charly de la cumbia, siempre innovando. Ya por ahí ya se van a copiar también ya. ¡Dale, sabor! ¡Jale, jale! ¡Una tapada de piané! ¡A la ruta, ruta, piané! Porque ya tú no sabes, yo te quiero. Música Pide usted, mi amor Y saber lo feliz es de mí Y saber lo feliz es de mí Tu sol te daré la pena, si este amor no jamás te brilla en el fin Mi corazón, donde tú estás, porque siempre serás jamás Y te darás una noche a más para nuestros hijos ya Perdón amigo, ¡so! ¡Ya me sufra! Perdón para Eddie y Kelly, Robert, Felipe y Roger, Ailina y Tarte, La Palabra y Kelly Mítame la gantana, Ailina y Tarte, Las Américas Yo ya te vas a ver, cuando te quiero Darte mi amor, y se va a ser feliz, conmigo, y se va a ser feliz, mi amor Y eso que la vida mera es este amor Yo jamás podría vivir Con mi corazón, con el corazón Con mi cielo, el serán de amor Y te dará mucho más para nuestro victorial Ay, Mauricio, para mi madrina Meri Ay, ay, ay ¿A qué volviste a mi lado? ¿A qué volviste a mi lado? Y ya no te necesito Cuando más te necesitaba nunca estabas a mi lado Ahora que tú quieres volver recién vienes Cuando ya no me importa nada Cuando ya te superé con Chacunel Después que te sigo con tu marido Dígalo ¿Cómo te eres a Cuchina? En mi corazón yo me haría Y ahora Ya no me ruedas ¿Cómo te sientes? Ya no me ruedas Ya no me busques, ya no me llames Y ahora con esto ¿Cómo te sientes? Perdón para Adriana ¿Cómo te sientes? Ya no me ruedas Ay, Mauricio, para mi corazón Voy a que ahorita sea a mi lado Y yo ya no te necesito Puedo me echaré a mi lado Puedo me echaré a mi lado Y en mi corazón tengo una herida Que no me ruegue Que no me lo esté cuando más te quería Y en mi corazón tengo una herida Y en mi corazón Y en mi corazón tengo una herida Si la vida, si el amor No lo sueño, no tiene dueño Si la vida, si el amor No lo sueño, no tiene dueño Mucho cariño en la canta de Agustino Para Eric Laiva, Roger, Maraceli La faraona Y yo, y yo O sea, Ailín Colita de Santa Clara Para Iñajita del cielo De corte de Sudamana Nadia Colita de Samuel Belichas ¡Ese Iñajita! ¡Mucha gracia! ¡No luches! Mi noto Catalina Juanjo Para la faraona Rosita Prozoya La gente que viene y ya Sonido Rocita la faraona Para Eric y para Lina Tenemos una guitarra Y decimos Amigo De calentón Amigo, déjale tomar, déjale beber, por esa mujer Amigo, no seas juegón, si esa mujer no te quiere, si no te ama, ya no la llames Amigo, déjale tomar, déjale beber Por esa mujer Amigo, ella te engañó, si no lo haré en ti De tu corazón, olvídala, olvídala, que ella no te quiere como la amas tú Olvidala, olvídala, que ella no te ama como la amas tú Amigo, déjale tomar, por esa mujer Ella no te ama como la amas tú Si se quema uno Por iglesia, y tampoco firme un papel Pero me entregó su amor, sin ninguna condición Por eso nunca lo olvidaré Por eso nunca lo olvidaré Amor sin condición Por eso nunca lo olvidaré Por eso nunca lo olvidaré Amor sin condición 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 Y esto es, la voz, el sentimiento, la calidad, la interpretación del guapito roya Hola, 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 hola. Oye Cuando me dijiste que no me querías Te divinizaste de tener De tu cuerpo, te luché De tu cuerpo, te luché Y tu me tocaste, toda mi alegría De los ojos, por lo que tú te amaste Te has hecho rara, pero no puedo odiarte Estos paisajes, del día de mis amores Ni día, por lo que tú te amaste Estos paisajes, del día de mis amores Por cinta roja, cinta roja Cinta roja Ay, ay, ay Cinta roja ¿Qué tal tema? ¿Qué tal éxito? ¿Y cómo lo baila, mi gente? ¿Cómo lo baila? ¡Vamos a ir! ¡Juy! 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 Y si tengo que dejar Para mí No veras Desde que piernas Todos los días Cuando me dijiste Que no me querías Se divinizaste de tener Y tú retocaste toda mi alegría Pero en mi corazón, lo que tú llamabas De tu corazón, de tu corazón, de tu corazón Y en el paisaje, el día del enamoré Y en el diario también me dejó Y en el paisaje, el día del enamoré Y en el diario también me dejó ¡Vení dieciocho años, Antony! ¡Vení dieciocho años, Antony! ¡Vení dieciocho años, Antony! ¡Eso! ¡Con sabor, con sabor! ¡Vení dieciocho! ¡Y lo moché! Y ya está Ahí está Qué chéverísimo Con tinta roja La voz de Roger Ya para poder cantarle En este sonomásico Sus 18 años De Anthony Que ya está tomando Brindando Compartiendo con todas las amistades Con todo el público Maravilloso el día de hoy Lunes de cumpleaños 18 añitos Para mi casa Anthony Y el día de hoy Vamos a bailar con él Vamos a tomar A brindar Vamos a ir Víctor Álvarez Otro día más Qué tal, está bueno Dijiste que me querías Llamándote a ti feliz En tu banda pegué Y en tu playa dormí Pero el sabor de tu novio No me han dicho la verdad Otro amor, otro amor Hay en tu vida Todo mi amor Tú no querrás llorar De lo que me voy a hablar Amor, gracias a Dios Todo mi amor Todo mi amor Y el que te crees Mi amor Mañana llorará Tu infidelidad Infidelidad De empanada De empanada A ver si llega el fondo Por favor Hay que comprenderlo Ahí es de nosotros Dijiste que me querías Llamándote a ti feliz En tu playa dormí En tu playa dormí En tu sabor de tus labios Yo me han dicho la verdad Otro amor, otro amor Hay en tu vida Todo mi amor Tú no querrás llorar Y a lo que me importa Amor, gracias a Dios Todo mi amor Y el que te crees El que te crees Por hoy amor Y en ganas de amor Mañana llorará Sin fidelidad ¡Uy, uy, uy! ¡Infidelidad! Esta noche bailamos, gozamos, nos divertimos La pasamos de lo mejor ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz a lo más! ¡Sigo Andoli! ¡Feliz 18 años! Ahora sí puedo hacer todo la belelega Ya tiene la edad para ir donde las vaquerías ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Bus! ¡Vay! ¡Suena! ¡Ay, ay, ay! ¡Apalım! En los Rockies, en los Rockies Voy a despertar solo en mi cama Con la prima Con el recuerdo de ventas noches Y tu recuerdo de ventas noches Y tu recuerdo de ventas noches La tristeza quema que mi pecho De este amor Y el miedo de que tú ya no regreses Y la gente sigue llegando Bienvenidos chicos Bienvenidos chicas Anthony Feliz Cumbre años Claro Y te lo dicen Los Chardines La Mundial Voy a despertar solo en mi cama Y todos los lágrimas Con el recuerdo de ventas noches Y tu no estás La gente ya se va a hacer mi pecho Y este amor Es miedo de que tú ya no regreses Y este amor Desesperado 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 Estoy aquí Sobre asistir Si tú no puedes Te acompañaré Desesperado 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 Estoy aquí Sobre asistir Si tú me juegues Entre copas Mamá Desde amor Desde amor Desde amor Que rico Seguimos gritando Segundo mando Vamos tranquilo Vamos tranquilo Vamos con todo el sabor De los Chardines de la Cumbia Internacional La gente va gritando Mi rico Vistarte Chardines de la Cumbia Y ahí están las cámaras El Johnny El King Johnny Phil Y ahora Vamos con todo el día Un poquito Un poquito rico No pude En trazos Sin amarte No pude Encomprender Nada de verdad Amor A veras Las armas A mi lado Comprendo Que el destino Perdóname Perdóname Por dejar que sufras por mí Perdóname Por tu alma A tu corazón Perdóname Ya no quiero sufrir Y llorar Como tú Quiero venir a ti Perdóname Perdóname Por dejar que sufras por mí Perdóname Perdóname Por dejar que sufras por mí Perdóname 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 Ya no quiero sufrir Y llorar Como tú Te quiero y te quiero a ti Perdóname 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 Mi cosita Anthony me dice Por favor Quiero mi canción Amanecer Sin ti En la voz De Pablo Enrique Seguimos Seguimos Perdóname 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 Feliz Feliz cumpleaños Yo al cielo te llevaría Una sesión era viva Si no para que tú veas Yo me muero mañana Yo al cielo te llevaría Marino Graza Marino Graza Marino Tierra Marino Pelígrate en la vida Cuando me ves la verdad No sabes que te he amado Hoy ya tienes otro dueño Pelígrate en la vida Cuando me ves la verdad No sabes que te he amado Hoy ya tienes otro dueño No sabes que te he amado Hoy ya tienes otro dueño Te ha ganado mi plato Mi plato te ha ganado ¿Qué tal? Es oro Mi señor no tiene casa Tiene su gorda por la hueva Ringo San Juan de Lurigancho Bueno, a través de la música A través de los éxitos Con la voz de Pablo Enrique Charri De la Gumbia Internacional Van llegando Ya los pedidos musicales Siempre llegando A todos nuestros queridos Perú Y el día de hoy Con toda la gente maravillosa De la gente impulente De la gente positiva Que aclamaba Los chaves De la Gumbia Internacional A la voz que es 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 También aparecla Y ya los chaves Y ya los chaves Pero en la cosa Y ya los chaves 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 Me han formado La corazón Cómo quieres que te afrontó Olvide el mal de la sesión Y a cada instante ríe todo el pecho La herida me duele más y vas Y a cada instante ríe todo el pecho La herida me duele más y vas En la distancia te veo más En la distancia te hago más Perdonaría cualquier ofensada Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensada Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensada A los bosques mis hermanos 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 A llorar mi soledad A los bosques mis hermanos 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 ¡Currucú, currucú! ¡Currucú, currucú! ¡De la vela! ¡De la gaviota! ¡Cállate! ¡Ey, ey! ¡Con sabor, con sabor! ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tu tiernos ojos están cansados ¿Tú has llorado? ¿Tú has llorado? ¿Tú has llorado? Yo comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loja muerto Que te obliga a volar hacia el sur Yo sé Si un día me casaras Yo pudo regresar Y el mundo da sus vueltas Me puede arrollar Que un día me casaras Yo pudo regresar Y el mundo da sus vueltas Me puede arrollar ¡Cállate! ¡Busca tu padre! ¡Buele a tu unido! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico que estamos bailando! Gozando, divirtiéndonos Como tiene que ser Charly de la cumbia De manera exclusiva ¡Ay, gente grande! ¡18 años! ¡Vamos, dale! ¡Muevete! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ve! ¡Baila! ¡Mueve! ¡Muy! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí! ¡Piri! 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 ¡Eh! ¡Así! ¡Puerco Araña! ¡Socolita de Marrata! ¡Uuu! ¡Estamos de boca! ¡Estamos de boca! ¡Estamos de boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Presa plata! ¡Ooo! ¡SALÓN! ¡JARO! Tienes dinero y no sabes qué hacer Abárrate el chanchito Agüeo, agüeo Cuando estés con el niño Cuando estés con el cuéntale Vinagrío Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que a él no lo quiere Cuéntale Dile que es amiga que quiere Dile Dile que es amiga que ama Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quiere Cuéntale Dile que es amiga que quiere Dile Dile que es amiga que ama Dile Quiero merecidas hoy, amorcito Dile que a él no me queda conmigo No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor serás esta noche, terminemos Andame y dile Andame y dile Dile, dile, dile Saludos a todos Eso Y ahora que pase el Delincuente Cuya margada en la vida me encuentro Y perseguida como un delincuente 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 como el que yo he cometido He podido cometer cualquier otro Delincuente Delincuente Que yo he cometido He podido cometer cualquier otro Hay un señor que me tiende a la mano Un tribunal que me brinda justicia Hay un señor que me tiende a la mano Un tribunal que me brinda justicia Delincuente Delincuente Que yo he cometido He podido cometer Mi paisano Delincuente Que yo he cometido He podido cometer cualquier otro Ay, ay, ay Oh, oh Eh, algo ¡Eso! ¡Charles de la cumbia! ¡Ay, está qué rico! ¿Qué tal parranda, ah? Que pone a bailar, pone a gozar a toda mi gente Ahora vamos a refrescarnos un poquito Vamos a tomar la rica cervecita que está heladita Vamos a continuar a seguir disfrutando A seguir bailando, ah Estamos de aniversario, señora, acuérdese, por favor ¡Refuelo a mi esposa! ¡Refuelo a mi esposa! ¡Refuelo a mi esposa! ¡Ese cuelo! ¡Fuelo al chancho! ¡Alza matador! ¡Alza cazador! ¡Ese cazador! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito panorama! ¡Ala, muchos! ¡Tremendo corazón! ¡Fuelo al chancho! ¡Fuelo al chancho! ¡Ati no! ¡Fuelo al chancho! ¡Aclavzo al chancho! ¡Fuelo al chancho! ¡Fuelo al chancho! Aquella caricia que no puedo mirar, decirle que nacido queriendo, la fuerza de todo mi ser, la fuerza de mi que te deja recordar. Aquella caricia que no puedo mirar, decirle que nacido queriendo, la fuerza de todo mi ser, la fuerza de mi que te deja recordar. Sube el volumen, da que ronca ese monitor, da que ronca, da que ronca ese monitor. Donde iba caminando sobre la calle, donde iba caminando sobre la calle, me vi con la sorpresa de encontrar en mi camino, aquella mujer que cantame, cantame. Donde iba caminando sobre la calle, donde iba caminando sobre la calle, me vi con la sorpresa de todo mi ser, la fuerza de mi que te deja recordar. Aquella caricia que no puedo mirar, decirle que nacido queriendo, la fuerza de todo mi ser, la fuerza de mi que te deja recordar. Aquella caricia que no puedo mirar, decirle que nacido queriendo, la fuerza de mi que te deja recordar. Aquella caricia que no puedo mirar, decirle que nacido queriendo, la fuerza de todo mi ser, la fuerza de mi que te deja recordar. Para el inicio, saber si hay en medio y la gente de Agustino, ¿no? Es ahora. ¡Eh, Adolfo! ¡Buena, Mauricio! ¿Qué estás haciendo? La voz de Barriozeldos. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal para Chope? ¡Se puede rellenar el cielo en el cielo! ¡Se parece mi cachete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se tiene coger, se tiene coger! ¡Se espera! ¡Eh, Olmos! ¡Eh, Olmos! Dale el sol por la mañana, cura de la cara, de ganar amor. ¡Para sufrir, llorar! ¿Por el amor? ¡Que no comprendes! ¡Para sufrir, llorar! ¡Qué es nada! ¡Para sufrir, llorar! ¡Qué le ha estado tu querer! ¡Para sufrir, llorar! ¡Para sufrir, llorar! ¡Te ha dejado tu amor! ¡Que salva el día! Te voy a ensayar En el cielo, yo te espero Y me encuentras allá de mi rey en amor En el cielo, yo te espero Y me encuentras allá de mi rey en amor Y nos vamos a carapongo Uy, es rico foto, es rico, ah ¿Dónde están las chicas solteras el día de hoy? Las chicas fieles ¿Qué tal, bata? Te viene ese cumpleaños de nuevo a los charros con Lucerito Acomódame ese monitor Ese monitor, mi colaborador ¡Eh, Alonso! ¡Eh, Alonso! Parece una pera ¡Eh, Alonso! 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 A la doble herida 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 Un tremendo flechazo a tu corazón Si no se vayan con mi suceso al mar Amor, no lo puedas enseñar No me siento triste, no lo voy a dejar de ver No me siento en el alma de dolor Y a mi fin, esto nos ocurre como el mix, el mix rorro Número uno, nada más, mix rorro Por favor, amor Por nada en el mundo te voy a olvidar Y sin ser la vida te voy a olvidar Aún te batiste y a mí me da el sabor De duro y de amor te voy a olvidar Mi madre me dice que estás en el bar Lo acabo en tu vida, mi amor te voy a olvidar Hasta los amigos me dicen que va Quiero que yo te quiero Y sin ser la vida, mi amor te voy a olvidar Para que te amanezca, mi amor te voy a olvidar Y sin ser la vida, mi amor te voy a olvidar ¡Ah, no! ¡Oh, oh! Y sin ser la vida, mi amor te voy a olvidar Y sin ser la vida, mi amor te voy a olvidar ¡Suena así! Tu amada es tu vida, parece ser Hasta dos años de hoy sensual Pero en tu vida yo te olvidaré ¡Señor! 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 ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Y seguimos! Un día pelea, un día se avisa ¡Para Felicio de los Federicos Berrios Altos! ¡Y llegó para todos ustedes! ¡El Caño! ¡El Leva! ¡Ya fue! ¡El Caño! ¡Y esto es lo que te gusta a ti! Oh 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 A Josué, Josué Miguel Josué Miguel El sol de Chorrillo, de Chorrillo El sol con Montario El sol con Estupa, dos caras Tremendo beso Para la cámara de Johnny Phil Ahí está, ya sabe El señor Johnny Phil, le pone ahí Título de la canción, el Rorro Mix Número uno Cuando Johnny Phil pone las letras Esas canciones pegan El Miss Carpincho, Dios mío Como tiene que ser en este gran 18 años Feliz cumpleaños Y ahora Para todo el Perú Llegó este gran éxito Tema financiado por la Cajita del Ahorro Y no va a ser Hace rato era Víctor Ábalos Ahora es una alcancía ¡Eh, Víctor Ábalos! No reniegues, mi Rorro No reniegues ¡No reniegues! Rorro, pásame una sandía, por favor Tiene un dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil seguir contigo Porque me callas y juegas con mi amor Es difícil seguir contigo Es difícil seguir contigo Porque me callas y juegas con mi amor Y. En sí, se hace mucho daño Amo en mi corazón Me duele decirlo, pensar que llevo un inmenso dolor Tomas mentiras, hipocresía Vete de mi lado, no quiero saber más de ti Déjame vivir en paz, no insistas más Vete de mi lado, no quiero saber más de ti Déjame vivir en paz, no insistas más ¡Una bulla! ¡Una bulla lo que querés! ¡Éxito gracias a Kredi Escocha! ¡Oh, Intervante, Intervante! Intervante Velasco Igualito, falta su parlante ¡Ahí está con su parlante! La hora de los especiales Tiene tu dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado ¡Ya fuiste, Mauricio! Sin seguir contigo ¿Por qué me callas y juegas con mi amor? ¡Risas! Sin seguir contigo ¿Por qué me callas y juegas con mi amor? ¡Haciendo! Me hiciste mucho daño a mi corazón Me duele al decirlo Pensar que tiene un imperio ¡Así yo! No más mentira ¡Hipocresía! ¡Ah! Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más ¡Recién me doy la vida! Vete de mi lado No quiero saber más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas más ¡Una planchita! ¡Así me ha dado! ¡Hipocresía! ¡Lonis Fizz! ¡4K! ¡Gracias! ¡Agués a la duda! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Ay, está que rico! ¡La damos pasada la liga de hoy! ¡La mando, disfrutando, divirtiéndonos Para todos ustedes Aquí con los charries de la cumbia ¡Suena este éxito! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte a Dios! ¡Ese pasito! ¡Ay, hachí! ¡Ay, hachí! ¡Ay, hachí! ¡Ay, hachí! ¡Ay, hachí! ¡Alguien me dijo salud! ¡Bueno, Mauricio! ¡Buenos resaltos! ¡Para Peri de Fuente Nuevo! ¡Ese es Mauricio! ¡Qué estás haciendo, Mauricio! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte a tu amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte a tu amor! Tiene mi vida, tu inspiración también Tiene mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele de amarte Ay, cómo me duele de amarte amor Ay, cómo me duele de amarte Ay, cómo me duele de amarte amor Buena, Nicky Paper Nicky Paper Especiales Ay, cómo me duele de amarte Ay, cómo me duele de amarte amor Ay, cómo me duele de amarte Ay, cómo me duele de amarte amor Tiene mi vida, tu inspiración también Tiene mi vida, tu inspiración también Ay, cómo me duele de amarte Y la cintura Ay, cómo me duele de amarte amor Ay, cómo me duele de amarte Ay, cómo me duele de amarte amor Y con ustedes No se baile de lucho, su madre ¡Ja, ja! Azuceno Jalai Y ahora Tiene el escenario Azuceno Jalai Él se enamoró En el cajero En el cajero se enamoró Sentada en un bar Mis venidas Eslojó mis lágrimas Ya no llores, tío Paola Sentada en un bar Mis venidas Eslojó mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa? Y en mi tristeza Con la voz entrecortada El contexto Yo no lloro de dolor Son lágrimas y amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas y amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré Y ese amor nació En un cajero Mauricio Mauricio ¿Qué te estás haciendo? ¡Eso! Te digo de que dejes ¡Ay, ay, ay! Y ahora ¿Y cómo dices? Y es que me enamoré Locamente Ciegamente Despacito Nunca te olvides Lo quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Y si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a ti Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Hasta que Dios Me lo permita Y junto a ti No quiero, no quiero, no quiero No quiero crecer Hasta que Dios Me lo permita Y es que me la amaré Locamente Ciegamente Díselo, díselo Lo quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Y yo no lo busqué Simplemente Sucesión Por eso estoy segura Que lo que siento Es azor Y si fuera posible Yo me iría A lanzar Y junto a ti Yo no quiero, no quiero, no quiero No quiero crecer Hasta que Dios Me lo permita Y junto a ti Yo no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero crecer Hasta que Dios Me lo permita Vamos Azuceno Díselo, díselo Para Diana, Renato, Bodiga, Rigo, Sucre, Santadita Azuceno, Jalay Buena, Añato, la gente de Rocana, José de Río Es añato Ahí está la voz Cómo se mete en el personaje de señora Azuceno, Jalay Tremendo profesional Nadal B winner